¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Una vez más tus amigos de Tu Ritmo, Tu Música Haciendo de la cordial invitación para este gran concierto baile Con Conjunto Primavera el domingo 22 de abril En el Rocapulco de San Francisco Así que ya sabes, tienes una cita con nosotros Domingo 22 de abril y con Conjunto Primavera Te invitamos tus amigos de Tu Ritmo, Tu Música Te esperamos, compra ya tu boleto con nosotros A través de nuestra línea telefónica 408-475-4026 Te vamos a estar regalando boletitos para que nos escuches A través de nuestra página oficial de Facebook Tu Ritmo, Tu Música, Tu Compa, Más Control Te invito para este domingo 22 de abril